Quizás ha oído hablar de manitos sucias, quienes gracias a la ayuda de muchos paseños ha logrado entregar 100 equipos a niños de Villa Salomé para ayudarlos a que puedan pasar clases virtuales. Es una campaña con mucho apoyo de la población paseña. Muchas personas ayudaron donando aquellos equipos celulares, tablets y computadoras descompuestas o que no utilizaban y que durante esta jornada ya reparadas llegaron a manos de los niños de escasos recursos de la zona Villa Salomé de La Paz, que ahora pueden pasar clases virtuales. Los precursores de esta iniciativa que regalaron sonrisas a estas familias son voluntarios de manitos sucias. Ahora se han hecho la entrega de 100 equipos y esperemos que esta campaña siga más adelante, se vaya más allá de ser una campaña pequeña a ser una campaña grande. Ahora hemos entregado 100 dispositivos entre celulares, tablets y laptops, pero ya para la segunda etapa seguramente vamos a seguir entregando, si no ya no 100, sino 200. Veamos la respuesta de la gente. La iniciativa logró reunir y reparar 100 equipos que fueron entregados a los papás de estos niños que ahora podrán pasar clases todos los días, ya que en algunos casos tres o cuatro hermanitos comparten un solo celular en casa. Aquí yo soy mamá y papá sola y se me hacía complicado y con esto es una gran ayuda. ¿Cómo estaban haciendo con el celular? ¿Se estaban turnando? ¿Cómo hacían para pasar las clases? Sí, les hacía turnar, hablé también con las profesoras y digamos les hacía turnar sus clases un día hacia el otro, otro día el otro o me iba a copiar de algunas mamás. La campaña continuará y estos son los puntos donde aún puede donar sus equipos.